Iniciamos con la noticia desde La Habana, las delegaciones del gobierno y las FARC anunciaron que iniciarán un proceso de desescalamiento del conflicto que conduzca a un cese al fuego bilateral y definitivo para ello se comprometieron a agilizar las conversaciones. El anuncio lo hicieron delegados de los países garantes. El anuncio en La Habana lo hicieron mediante un comunicado los delegados de Noruega y Cuba, países garantes en las conversaciones, haciendo énfasis en el objetivo de fortalecer la confianza de los colombianos en el proceso, anunciando acuerdos para llegar a un cese al fuego bilateral y definitivo. Los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación. Para ello se generará un mecanismo de verificación que contará con la presencia de un delegado de la Secretaría de Naciones Unidas y otro de la UNASUR. Con el fin de que contribuya a poner en marcha la discusión sobre el sistema de monitoreo y verificación y a preparar desde ahora su implementación sin perjuicio de la decisión de las delegaciones sobre la participación en el futuro en el sistema de monitoreo y verificación de otras organizaciones o países. En el comunicado conjunto, las FARC reiteraron el compromiso de cumplir con el cese unilateral del fuego a partir del 20 de julio. Por su parte, el gobierno nacional a partir del 20 de julio pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP. En cuatro meses, cada una de las delegaciones hará una primera evaluación tanto del cumplimiento de estas medidas de desescalamiento como de los resultados de los esfuerzos para agilizar los avances en la mesa.